Muy buen día, contenta de saludarte Melissa de Pérez y estamos en este día reunidos. Estamos con el Consulado General de México, tenemos varios invitados también de parte de lo que es Safe Alliance, el Departamento de Policía, también tenemos a Long Star Victims Advocacy Project y también vamos a estar hablando esta mañana de lo que es la violencia doméstica que sabemos que de por sí ha sido un tema o algo que nos afecta como latinos, pues ahora durante la pandemia creo que en algunas ocasiones también se han incrementado los casos, así que sabemos que estamos dentro de la semana de violencia doméstica para prevenirlo precisamente, para saber cuáles son algunas de las señales de las que podíamos ver si estamos sufriendo de violencia doméstica o no, qué recursos hay, qué ayuda hay para que tú principalmente sepas que no estás sola o solo en dado caso porque sabemos que también los hombres pueden ser víctimas, así que le damos la bienvenida a cada uno de nuestros invitados. Félix Herrera, él es Consul de Protección y Asuntos Legales del Consulado General de México aquí en Austin, también le damos la bienvenida al Detective Montes que es del Departamento de Policía de Austin, le damos la bienvenida también a Ileana Aguilar, ella es encargada del Departamento de Educación de Safe Alliance y también tenemos a Perla Arellano que ella es coordinadora para el Centro de Texas de Lone Star Victims en el proyecto de, ¿cómo se dice? Abogados o advocacy, esa palabra no, perdónenme, pero esa tengo que agregarla a mi diccionario. Y también tenemos a Diana Leal, ella es trabajadora social del Departamento de Policía de Austin, Félix Herrera, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Melisa, muchas gracias, gracias por la oportunidad, como siempre la Zeta bien cercana a las actividades del consulado y a lo que necesita la comunidad saber. Esta semana, fíjate que es la tercera edición, es el tercer año que organizamos aquí en Austin, la semana contra la violencia doméstica. Y básicamente, Melisa, lo que tenemos es dar información a la comunidad, sobre todo a las víctimas, de cómo pueden, principalmente dos cosas, cómo pueden hacer un reporte a la policía, un poco incentivarlos a que hagan ese reporte de policía si son víctimas de violencia doméstica, de que pueden confiar en las policías, en las policías locales sobre todo. Por eso hemos invitado a las policías locales a participar y a ver qué recursos hay para las víctimas. El segundo paso, una vez que salen de ese círculo, tratan de salir de ese círculo, pues que puedan estar en contacto con organizaciones que se encargan de ayudarles, de apoyarles en este difícil etapa, o es un momento sumamente difícil. Vemos, Melisa, como bien sabes, que hay gente que trata de salir muchas veces de esto. No es nada fácil, pero hay organizaciones y hay agencias que pueden ayudarlos sin, digamos, ningún compromiso, sin costo. La mayoría de las organizaciones lo hacen de manera gratuita. Así que es lo que queremos hacer esta semana, dar a conocer todos estos recursos y ojalá que, mira, si ya hay una persona que se anima a denunciar y a salir de este círculo, ya es una ganancia para nosotros. Así que, pues, los invitamos a que nos sigan. Vamos a estar en redes sociales. Y, pues, bueno, ahí yo paro, Melisa, porque yo estoy seguro que nuestros invitados tienen una información mucho más sustantiva y más importante para todos. Exacto. Y también, obviamente, sabemos que las cifras van incrementando, ¿no, Félix? Y la verdad que también gracias por la oportunidad, porque como medio de comunicación tenemos la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de también, pues, hablar de este tipo de cosas, ¿no? Que probablemente a veces es un tabú. Este, pensamos que eso no pasa en nuestra familia, pero pues tristemente se ve. Es normal, Melisa. Exacto. También es algo grave a veces. Sí, sí. Entonces, ¿qué te parece si podemos hablar un poquito de lo que es precisamente la víctima, bueno, la violencia doméstica? Detective Montes, ¿cómo está hoy en día? Lo agarramos desprevenido. Es que tengo un perro aquí conmigo. No se preocupe. Yo estoy bien, gracias por invitarme. Yo soy detective Tomás Montes y soy con la policía de Austin. Tengo 17 años aquí con la policía y ahorita trabajo con el equipo de Doméstica Violencia. Sí, oiga, me imagino que usted ha visto infinidad de casos en los que involucra tanto al hombre como en la mujer, ¿no? Siendo víctimas. Sí, miramos de los dos casos, entre el hombre y la mujer, y la mujer y el hombre. Y pues apoyamos cualquiera de las víctimas, siendo mujer, siendo hombre, siendo niños, apoyamos de todo. Exacto. Iliana Aguilar, encargada del Departamento de Educación de Safe Alliance, ¿qué nos puedes decir sobre la violencia doméstica en cómo te has involucrado con esto y principalmente en nuestra comunidad? Bueno, te puedo decir de la violencia doméstica que ahorita en particular estamos muy preocupados porque a partir de la pandemia la violencia doméstica ha aumentado mucho, tanto en números como en la gravedad de los incidentes. Entonces tenemos los reportes, por ejemplo, del año pasado de cuántas personas llegaron a fallecer en el 2019 en manos de su pareja y solamente en Texas fueron 185 personas. Y de los reportes que tenemos en Safe de las personas que nos contactan pidiendo ayuda, en este periodo de abril a agosto tenemos un 20% en incremento de personas que nos han contactado. También sabemos que estando la gente en casa con quien abusa de ellos muchas veces no nos han podido contactar. Entonces los números desgraciadamente son muy alarmantes y lo que decía a partir de la pandemia pues son peores y sabemos que vamos a seguir teniendo mucho trabajo apoyando a personas después incluso de que la pandemia termine. Indudablemente, ¿no? Por eso es de que es tan importante el estar dedicando una semana entera para que sepas de tus derechos, de cómo identificarlos y probablemente piensas que es algo normal como decía Félix Herrera. Entonces yo creo que también un poquito de lo que nos puede hablar es respecto a eso. Es Perla Arellano que también es coordinadora para el Centro de Texas. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? ¿A qué es lo que podríamos denominar Perla lo que es la violencia intrafamiliar o doméstica? Bueno, primero trabajo para el User Victims Advocacy Project y proveemos recursos legales gratuitos de inmigración a sobrevivientes de violencia doméstica y abuso sexual y lo que vemos es muchos casos diferentes. Vemos violencia económica donde el agresor le dice a la víctima que ya sea que le controla cómo gasta el dinero, le controla si trabaja o no, pero también hemos visto donde el agresor le dice que le dé todo el dinero, ¿verdad? También está el tipo de abuso donde si el agresor tiene estatus legal, ya sea ciudadanía o residente permanente legal, usa su estatus en contra de la víctima, de la sobreviviente y le dice, si es que la ha pedido ante inmigración, le dice que si no hace cierta cosa, ya sea relaciones sexuales o si se porta de cierta manera con él, cuando vayan a la audiencia de inmigración, él va a decir que no ha cumplido como pareja. También vemos violencia física, violencia mental. Entonces, los tipos de abuso que hemos visto no solamente son los abusos que dejan rasgos y no solamente son los abusos que se pueden denunciar ante la policía, también es abuso que, como sabemos, abuso es control y poder. Es donde implica extrema crueldad, donde hay manipulación, casos donde si uno llama a la policía, quizá la policía diga, pues ese no es un crimen porque no ha sido codificado, pero sin embargo es extrema crueldad. Entonces, esos son unos de los ejemplos que puedo dar sobre eso. Exacto. Y eso ahora que, fíjate que lo que me viene a la mente, por ejemplo, en cuestión de lo que es la violencia del dinero, ¿no? De cómo una persona también puede vivir aprisionada respecto a eso de que incluso le puedan privar a la mejor. En algunos casos he visto que es hasta el alimento les privan por alguna cosa que no hicieron o que hicieron, ¿no? El también, por ejemplo, en alguna vez había escuchado y creo que el detective también me puede ayudar en el aspecto de que también se podía considerar una violación cuando dentro de un matrimonio no sean concebidas o concedidas a lo mejor el permiso de poder tener relaciones sexuales, incluso dentro del matrimonio, ¿no? Y también tenemos como invitada a trabajadora social, que ella es Diana Leal del Departamento de Policía de Austin y sabemos que usted también está, creo que sería como que el filtro, ¿no? Dentro del Departamento de Policía de Austin y las víctimas, porque a veces precisamente por miedo de que nos vayan a mandar a México, por tantas amenazas que sufrimos, si a lo mejor por que le van a hacer algo a nuestros hijos o algún conocido que tenemos, ¿verdad? Probablemente antes de llegar a lo que son las autoridades como un reporte de policía, primero lo hacemos, por ejemplo, con una trabajadora social o en ese caso consejera, ¿con qué tipo de casos se ha topado Diana Leal? Yo trabajo ahorita en la oficina de robo y homicidio y sí es difícil cuando tenemos un homicidio de una víctima, ¿verdad? Pero antes de eso trabajaba, que se decía crisis counselor. So, andábamos en carros y cuando el oficial nos necesitaba, como si él iba para una casa donde había doméstica violencia, pues a ese momento la víctima a ese tiempo está abajo de mucha trauma, necesita un lugar seguro, está pasando por muchas situaciones y aparte de lo que, cuando les llaman a la policía, nosotros tratamos de sacarlas de esa situación a ese momento. Eso, el estatus inmigratorio de ellos no es un factor de que nosotros no les podemos ayudar. Y muchos de ellos sí siempre tienen miedo que no quieren decir nada o no quieren dar su reporte, pero es muy importante que nosotros las consejeras y estas otras señoras también, que les damos a entender que aquí estamos para ayudarles, porque sí es muy difícil cuando, si no conocen, yo he tenido muchas personas que tienen miedo de decir lo que pasó y también pues el hombre, en veces el sospechoso, sí les dice, te mato o te golpeo o lo que sea si hablas, pero por eso todos tenemos que trabajar juntos en un team para tratar de ayudarles a esa víctima, porque sí es muy difícil y le hemos visto mucho, mucho más. Exacto. Por ejemplo, sí, bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Dentro de los programas que hemos tenido a lo largo de los años que hemos trabajado juntos, pero probablemente hay una persona nueva en la que no sepa qué es lo que puede hacer si está viviendo violencia doméstica, por ejemplo, si necesariamente tiene que ir al departamento de policía de Austin o si puede ir, por ejemplo, nada más con una consejera, ¿no? En este caso, detective, ¿qué nos podría decir al respecto? O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando una, un, cuando pasa? Obviamente, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa? No, ¿qué es lo que pasa cuando hay violencia doméstica? Pues pueden hacer el reporte con cualquier persona. Pueden ir para el vecino, el vecino puede llamar para nosotros, un amigo. Tuvo un caso donde el papá del sospechoso me llamó a mí y dijo, tengo evidencia que le está golpeando otra vez y nosotros nos enteramos y íbamos para las casas de ellos. O cualquier manera pueden hacer el reporte. Y quiero decirle que también aquí en el estado, el estado de Austin, no tenemos que ver con los estados inmigratorios de una persona. Estamos aquí para ayudar a cualquier persona que es víctima de la violencia doméstica. Siendo de México, de Honduras, El Salvador, a nosotros no nos importa de dónde eres tú, estamos aquí para ayudar a las víctimas, ¿no? So, como cualquier manera que agarramos nosotros el reporte, vamos a enterarnos nomás en lo que está pasando y con la víctima para tratar de ayudar a esa persona, sea mujer, hombre o niño, y agarrarnos los recursos con las consejeras. Más le podemos ayudar a esa persona. Ahora, una pregunta, porque he tenido... Oh, perdón. Perdón, Melissa, nada más hacer énfasis en lo que dijo el elective. Es bien importante que la comunidad se involucre. Vecinos, amigos, familiares. A veces vemos ahí que alguien está pasando por alguna cuestión y preferimos darnos la vuelta, ¿no? Este, cuando las cifras son, pues, muy alarmantes, ¿no? Esa persona que vimos que la están golpeando y no hacemos nada, pues, probablemente pueda morir. Entonces, bien importante que la comunidad se involucre y que se atrevan a hacer esas llamadas, ¿no? A la policía o a donde sea necesario. Exacto. Y precisamente tuve un caso muy cercano, ¿no? Este, no de mi familia, pero una persona que sí conocía en el aspecto de que ya no sabían qué hacer, por ejemplo, en el aspecto de poder, para poder sacarla de esa situación, ¿no? De decir, mira, ¿sabes qué? Es que qué más prueba quieres tener si te está haciendo esto, si te está haciendo lo otro, si te está haciendo aquello, si ya está tu vida en peligro. Cayó ella muchas veces al hospital y, tristemente, pues, ella seguía sin la decisión de poder pedir ayuda, ¿no? Y, segunda, pues, de no denunciarlo, obviamente, ¿no? Y creo que para esto es bien importante lo que, la labor que puede hacer también Safe Alliance junto con Lone Star, porque probablemente los papás saben, o los hermanos, o los amigos, y como dice Félix, lo podemos reportar anónimamente, ¿no? Pero específicamente, ¿qué se podría hacer, este, Ileana? Sí, yo quería mencionar que en Safe contamos con una línea de ayuda que está abierta a cualquier persona que quiera hablar para comentar, para incluso si tiene una duda. Por esto de que tú hablabas que a veces desde fuera vemos una situación y pensamos que lo mejor es que la persona que está pasando por la violencia doméstica se salga, termine la relación, deje su casa, y esto no siempre es posible. A veces no sabemos toda la serie de amenazas o de factores que pueden estar involucrados y por lo que una persona decide o no tiene una opción en ese momento más que permanecer en la relación. A veces es por seguridad, por conservar incluso su vida, aunque parezca contradictorio. Hay veces alguien no sale de un hogar donde hay violencia por seguridad y puede ser quizá la mejor opción en ese momento. Nosotros decimos solamente la persona que está pasando por la situación sabe y ellos son expertos de su situación. Entonces lo que yo los invito, si alguien está pasando por una situación así, que a veces incluso en el momento no la tenemos tan clara, no es fácil en ese momento poder decir, yo estoy siendo una víctima de violencia, sino que están pasando muchas cosas. O si crees que un ser querido esté pasando por una situación, que nos contacten a la línea de ayuda, porque puedes platicar con uno de nuestros consejeros de SAFE y precisamente comentar todas esas conductas, todas esas situaciones que estás viendo y que te preocupan. Y esto muchas veces ayuda a entender más claramente qué es lo que está sucediendo. Si tú estás pasando por esa situación, los consejeros de SAFE te ayudan a crear un plan de seguridad. Es mucho más complicado que simplemente salir de tu casa impulsivamente. De hecho, sabemos que eso es el periodo de mayor riesgo. Entonces no es nada más como decir, bueno, salte o termina la relación, sino crear un plan de seguridad donde se toman en cuenta muchos factores. Y se incorporan las opciones que realmente la persona que está sufriendo tiene y cuál puede ser el mejor paso a seguir. Y al final de cuentas siempre es decisión de la persona que está sufriendo de esa violencia lo que le conviene o necesita hacer o cuando acude a nosotros para otros servicios y otros programas. Exacto. Y qué bueno que lo mencionas porque indudable... ¡Ay! ¿Se fue? ¿Se me fueron? ¿No? ¿No? ¿Ahí siguen? Ok, perdóname, es que me entró una llamada. Es que me entró una llamada y me quitó toda de aquí. Yo dije... ¡Ah! Un segundo, déjeme ponerlos otra vez en pantalla porque no los tengo. No los veo. Ok, ahí está. Es que me entró una llamada y como también tengo la computadora conectada, perdónenme. Este... Ok, porque precisamente lo que estaba diciendo era eso, ¿no? De que a veces pensamos, no, pues ya nada más salte con tus hijos y vete y pues a veces ni siquiera tienen a dónde ir, ¿no? O si a lo mejor tienen a quien les cuide. Entonces, qué bueno que lo mencionas porque a veces, como tú dices, ¿no? A veces se nos hace muy fácil, siendo que no, que puede ser un proceso para que realmente sea un paso seguro y al final de cuentas sea para avanzar, ¿no? Porque de repente decimos, no, pues es que ya me salí y ahora ¿qué hago? Y pues por las mismas cosas de que no tenemos un plan, volvemos a lo mismo, ¿no? Y decimos, bueno, pero pues por lo menos aquí tengo comida, aquí tengo techo y, o sea, volvemos a acoplarnos a eso, ¿no? Pero entonces eso es lo que podemos hacer, ¿no? Prepararnos y esto es para también lo que te puede ayudar Safe Alliance. Ahora, en el cuestión de, por ejemplo, el estatus legal migratorio, Perla, sabemos que también obviamente es sin abusar, ¿no? Lo que es los beneficios que te puede traer el ser víctima de violencia doméstica, pero en este caso, ¿qué tipo de visas hay? Sí, en nuestro proyecto, nosotros le ayudamos a las sobrevivientes inmigrantes a obtener protección de la deportación a través de los alivios de la autostitución de VAWA y la visa U y también un permiso de trabajo. Y lo que, con la protección de deportación, lo que le permite a la cliente es poder quedarse en el país con sus hijos, que no se separan en la familia y también protección de cualquier riesgo que vaya a ocurrir en su país de origen. Lo que le da el permiso de trabajo es autonomía del agresor, les permite trabajar legalmente en el país y alcanzar la independización, ¿verdad? Entonces, lo hacemos, trabajamos diferentes peticiones, pero las dos de las que quiero hablar brevemente ahorita son las de VAWA, la autopetición de VAWA y la visa U. La primera es la de autopetición de VAWA, que es donde la sobreviviente inmigrante tiene que tener una vinculación familiar con un ciudadano o un residente permanente legal, ya sea que son cónyuges, también hay otras vinculaciones familiares, pero los vamos a enfocar con lo de cónyuges. Y ese ciudadano o residente permanente, ese agresor, perdón, tiene que tener estatus legal, ya sea su ciudadanía o residencia permanente ilegal. Tienen que estar casados y tuvo que haber ocurrido violencia, crueldad extrema durante el matrimonio. Entonces, una cosa que es importante también recordar es que en el Estado de Texas existe lo que se llama el matrimonio de ley común. Y eso es donde el matrimonio de ley común, una pareja decide llevar a cabo su relación como un matrimonio. Viven como matrimonio, se presentan como matrimonio. Tienen el mismo peso que un matrimonio civil o un matrimonio en la iglesia. Sin embargo, también es importante recordar que no existe el divorcio de ley común, se tiene que divorciar de la misma vía legal que si se hubiera casado ante un peso. Ahora, esa es una. Tiene que existir ese vínculo familia-coñuco. Ahora, para la visa U, ese está basado en un crimen. En ese no tiene que ver una vinculación familiar, no tiene que ni conocer al agresor. Para ser elegible para la visa U, tiene que ser una migrante, un inmigrante, víctima de un crimen calificador, son alrededor de 30 o 40. Entre ellos es violencia familiar, violencia doméstica. Y tuvo que haber reportado ese crimen y tuvo que haber cooperado en el enjuiciamiento o en la investigación del crimen. Eso es muy importante. La visa U está basada en un crimen que fue reportado y que el crimen ocurrió en los Estados Unidos. Y en los casos de la visa U, como ya dije, pero quiero reiterar, no tiene que ver vinculación familiar, no tiene que conocer al agresor y el agresor no tiene que tener estatus legal en el país. Ok. Entonces, a ver, déjame recapitular. Entonces, porque eso yo tenía entendido honestamente era de que, por ejemplo, una persona que estaba casada con otra, ya sea hombre o mujer o mujer o mujer o hombre con hombre, porque yo sé que también existe ese tipo de violencia doméstica, ¿no? Pero que tenía que ser ya sea con un residente legal, ¿verdad? O un ciudadano estadounidense. ¿Pero eso es para la visa VAWA? Se llama la autopetición de VAWA. Ah, ok. Entonces, la razón que debe existir una vinculación familiar es porque está basado en el proceso familiar migratorio. O sea, bueno, lo voy a explicar un poquito para entender. Y también es bueno explicarlo porque así vemos como una pareja agresora que es ciudadano o tiene residencia permanente legal usa su estatus legal en contra de la víctima. Entonces, la autopetición de VAWA va vía el proceso migratorio familiar. Entonces, el proceso migratorio familiar es uno donde el ciudadano o residente permanente legal pide a él o la inmigrante. La persona que tiene control de esa petición no es la inmigrante sin estatus, sino el ciudadano o residente permanente legal. Entonces, lo que hace VAWA es reconocer que ahí existe control y poder sobre el inmigrante. Y si el ciudadano o residente permanente legal agrede al inmigrante, usa esa petición en contra de la inmigrante, ahí podemos ver cómo existe crueldad o abuso de violencia doméstica. Lo que hemos visto nosotros con muchas de nuestras clientes, que sus parejas han empezado los procesos de inmigración familiar y ellos mismos usan ese proceso en contra de inmigrante. ¿De qué manera? Si no te acuestas conmigo, le voy a decir al oficial de inmigración que no existe como pareja. Y las manipulan en muchas diferentes maneras. Entonces, lo que permite la autopetición de VAWA es que hace por un lado al agresor y le permita a la sobreviviente o víctima de violencia doméstica comunicarse directamente con inmigración sin que inmigración se devuelva. Digo, sin que el agresor se dé cuenta. Ah, ok. Perfecto. O sea, denunciarlo. Oiga, yo ya pedí, por ejemplo, ¿no? Oiga, yo ya tengo la petición por medio de mi marido, ¿verdad? Pero pues mi marido me está presionando o me está obligando a tener relaciones sexuales o me está maltratando y todo, pero pues yo no quiero perder algún... O sea, yo no quiero vivir más en esta situación. Entonces, yo voy directamente con inmigración para que me ayuden a arreglar mi estatus legal migratorio comprobando que estoy siendo víctima. Sí, y nosotros recomendamos que vayan a hablar con un abogado o representante acreditado, no con un notario. Yo soy coordinadora del Centro de Texas, no soy abogada ni representante acreditada, pero nuestra audicina tiene representantes acreditados y abogados. Entonces, esa es nuestra recomendación, que vayan a hablar con alguien porque es un proceso muy complicado y también es un proceso traumático y es muy importante tener especialistas, abogados o un representante acreditado que le ayude con este proceso. Oye, incluso, Melisa, las personas que puedan solicitar VAWA no tienen que tener, si estoy bien, si estoy correcto, ustedes me dirán, pero no tiene que tener una petición ya con inmigración. O sea, sí, porque hay muchas veces parejas que están casadas con un ciudadano, un residente, y jamás han sometido ninguna petición para regularizar su estatus migratorio. Entonces, son las dos cosas. O bien tienen una solicitud ante inmigración o no. Entonces, ahí lo clave es que sean víctimas de violencia doméstica y que uno de ellos sea, o sea, obviamente el agresor sea o la agresora sea ciudadana o residente. Exacto. Y precisamente ahorita que estamos contigo, Félix, ¿qué recursos y qué orientación le puede brindar en estos casos de violencia doméstica el Consulado General de Austin? Pues mira, nosotros tenemos una sección en el Departamento de Protección. Siempre estamos muy atentos a la atención a las víctimas, no solamente las víctimas de violencia doméstica, sino víctimas de cualquier delito, cualquier cosa. Desde luego, atendemos la mayoría de nuestros casos de violencia o de víctimas. Es para violencia doméstica. Desafortunadamente, la mayoría son mujeres y algunos hombres también. Tenemos algunas personas de la comunidad LGBTI y siempre son una prioridad para nosotros. Te puedo decir que la mayoría de los casos, nosotros lo referimos a organizaciones como la de Perla o como la de Diana Safe. Si hay que hacer una denuncia con la policía y tienen miedo de ir a denunciarlo, Melissa, podemos llamar a la policía aquí, que vengan aquí al Consulado. Muchas veces ha pasado y vienen y se sienten como más protegidas de hablar con la policía si tienen miedo por alguna razón. Y te puedo decir que quizás el 98 por ciento o el casi 100 por ciento, 99 por ciento de nuestros casos de violencia doméstica, si son casos legítimos, donde hay un reporte de policía, donde hay una referencia a una organización. Y si la persona puede solicitar VAWA o Visa U, el Consulado, lo más probable es que le va a pagar la totalidad de la representación legal. Ok, ya sea a través de los abogados que trabajan con nosotros o de las organizaciones que nos apoyan en esto. Nosotros sufragamos, te digo, en casi el 100 por ciento, el 100 por ciento de los costos. Entonces, hacemos un llamado siempre a la comunidad de que hay recursos disponibles, es cuestión de que se animen. Como dice Ileana, es algo bien difícil, pero deben tratar de buscar los familiares. Entonces, no lo sé, Ileana, no creo que se trate de ser valientes, simplemente de dar un paso, ¿verdad? Y solicitar ayuda sobre todo, ¿no? Porque hay gente que no lo puede hacer solo, simplemente, no hay forma. No sé si quieren, Melisa, podemos poner por ahí el ejemplo. Nos gusta mucho el violentómetro que tenemos nosotros. Sí, el violentómetro, pero es muy claro, lo pueden ver ahí, cómo va subiendo de nivel las agresiones, ¿verdad? A veces entre parejas empiezan pues con bromas, lastimando a la persona, mintiendo, engañando, los celos, descalificaciones, ridiculizar, humillar en público. Y ahí ustedes ven cómo se va convirtiendo de amarillo, en anaranjado, y luego se va poniendo más oscuro en controlar, prohibir, este, tener, controlarles el dinero, prohibir ver a familiares, destruir los artículos personales, y luego ya los caricias agresivas, lo que decían ahorita de tener relaciones sin consentimiento, golpear, atacar, cachetear, se va poniendo por ahí cada vez más grave la situación, ¿no? Y ya hasta el final vemos que pues hay un proceso de abuso, violación, mutilación y hasta el asesinato, ¿no? Desafortunadamente, como dice Liliana, el año pasado, en 2018, si bien escuché, 185 personas perdieron la vida solamente aquí en Texas. Esta es una realidad, Melisa, y colegas, ustedes saben que, pues que la gente debe poner mucha atención, es una realidad, y lo hemos visto, desafortunadamente, tengo experiencia en otros dos consulados, y hemos visto gente que, a pesar de que ha querido, ha tratado de salir de esos círculos, pues no ha terminado bien. Entonces, es bien importante que pidan apoyo, que pidan ayuda, que se acerquen al consulado, y que nosotros con mucho gusto, con la prioridad necesaria, iremos refiriéndolos y llevándolos de la mano con las personas especializadas, ¿verdad? Recuerden, nosotros no somos especialistas, no somos consejeros, no somos, pero sí tenemos alianzas como SAFE, como Lone Star, que podemos llevarlos ahí, y siempre, la verdad es que los tratan, los han tratado muy bien, y muchos ejemplos de personas que han podido salir de este círculo, y han mejorado muchísimo su calidad de vida. Exacto, y precisamente, conforme están mostrando lo que es el violentómetro, a veces pensamos que eso es algo normal, no, pues es que así es nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, es algo que va con lo que vamos empezando, y va incrementando, entonces, hay que echarle ojo a eso, por favor, que no sea demasiado tarde, si tú lo ves, si tú lo experimentas, si sabes de alguien, tenemos la oportunidad también, si no me equivoco, detective, de poder hacerlo anónimamente. ¿Algún otro mensaje que quisiera dar, consejera trabajadora social del Departamento de Policía de Austin, Diana Leal, por favor? Cuando, también esa, no sé cómo se dice, la meter que estaba enseñando Félix. El violentómetro, ajá. Sí, esa. Nosotros, pues los oficiales, cuando están allí hablando con la, cuando apenas pasa el crimen, los detectives y la policía también hacen preguntas con la víctima, de todo esto, de qué tanto y, y, y diferentes abusos que la víctima tiene que dar en esa, es un, como un impact statement, perdón, no sé cómo se dice en español. ¿Una declaración? Sí, este, so, recibimos esa forma y esa información, porque también yo he ido para la corte con víctimas cuando están, el, el sospechoso lo van a llevar a corte. Y es muy importante porque en veces, pues la víctima todavía está, este, como de miedo de estar ahí en la corte, ahí lo mira el señor y nosotros y cualquiera persona, los advocates que le van a ayudar, tiene que ser la voz para esa víctima, para que sepa el, que sea el abogado o el, el prosecutor, qué es lo que está pasando en esta situación, porque ellos están bien intimides de, de la situación de todo. So, yo también les ayudo a completar la aplicación para compensación para víctimas de crimen. Eso puede pagar por diferentes beneficios. Si ellos no tienen seguro social, pues sí, pero como quiera podemos pagar los billes del hospital. Ellos pueden pagar para consejería más intensivo, diferentes. También les ayudamos con la orden de protección, porque pues en veces ellos necesitan eso, pero no saben ni cómo comenzar. So, sí, es un proceso, pero toda esa emparmisión, como esa, no sé cómo le dijiste, es la meter. ¿El violentómetro? Ajá. Sí, ni lo puedo decir, dispense. No se preocupe. Sí, este, sí, es muy importante para saber de qué es lo que está pasando y mi experiencia con las víctimas es que nomás oyéndolos, ellos quieren hablar, ellos quieren decir, en veces me dicen cosas que les han pasado antes con otro asunto, otra situación y nunca han hablado con nadie y es como se apoyan para apoyarlas a decirles que aquí estamos para ellos y oírlas. Sí, es muy difícil la situación y ojalá que con esta información que ustedes están haciendo les pueden dar más ambición de seguir adelante. Muchísimas gracias. ¿Algo que quisiera agregar, Detective Montes? Ay, está también mute. Ahí está. Todavía está en mute. Sí, todavía está en mute. Es que creo que nos confundimos, nos estábamos peleando entre los dos. Ok, ¿ahora me escuchan? Sí. Ok. Sí, lo que estamos mirando, sí estamos mirando los casos más violentos. Estamos mirando más con armas. No sé si, como estamos ahorita en el COVID-19, la gente está adentro, pero se están poniendo más violentos. Y también la ayuda que nosotros necesitamos de detectives. Muchas personas viniendo de México, de Honduras, de Salvador, se juntan como parejas aquí con mujer, hombre, pero no saben el nombre real de la otra persona. Oh, wow. Y nosotros le dijimos a la persona, necesitamos algo de identificación positiva como un pasaporte, matrícula, algo, porque no podemos hacer un orden de arresto sin tener esos en frente de nosotros, porque en el pasado sí lo hacíamos. Pero lo que nos agarró es que poníamos un nombre como Juan Miguel y había 25 mil Juan Miguel y arrestábamos el hombre que no era el sospechoso. So, lo que le quiero decir a las parejas que se junten, que sepan con quién se está juntando, sepan quién es esta persona, si tienen pasaporte, qué es el nombre real de ellos, la fecha de nacimiento, familiares de ellos, que nosotros podemos, si tenemos que hacer una investigación de qué estamos hablando. Sea mujer como hombre, porque ahorita tengo casos que no puedo identificar hombres como mujeres, que son sospechosos en crímenes, que son buenos casos, que no podemos hacer nada con ellos, porque no sabemos la identificación positiva de esas personas. ¡Guau! Y también, por último, agregando un poquito, ya que lo tengo en pantalla, lo que es nada más, no nada más entre matrimonios heterosexuales, sino también en matrimonios homosexuales, ¿verdad? Se está dando, por ejemplo, violencia de cuando hay relaciones entre mujer y mujer y también entre hombre y hombre, y eso es parejo. O sea, la violencia doméstica, eso no discrimina, se podría decir, ¿no? Eso es correcto. No discrimina si eres compañeros de cuartos, es hombre y mujer, mujer y mujer. No discrimina, hacemos todos los que son compañeros que viven juntos abajo de un techo, así no lo miramos en el estado de Texas. Si vives abajo de un techo, o sea, compañeros de cuarto, no más una persona que conoce a otra persona. Pero solamente que no más vivan abajo de un techo, para nosotros es familiar y nosotros investigamos esos casos. Perfecto. Y Liana, por favor, ¿algún otro mensaje que quisieras darle a la persona que nos está viendo en este momento, que probablemente está sufriendo de violencia doméstica y no sabe cómo salir de ahí? Bueno, además de, quisiera poder compartir los números para contactarnos en nuestra línea de ayuda, pero antes de hacer eso, yo quisiera enfatizar que además de pedir ayuda a organizaciones como safe o de llamar a la policía, algo que yo insisto ahorita con la pandemia es muy importante, es restablecer el contacto entre las personas. Hemos estado todos muy estados, muy desconectados y como sabemos al quedarnos en casa, no todos han estado en un lugar seguro, ¿no? Entonces, de por sí, el aislar a una persona es algo que es parte de la violencia doméstica que quien abusa de otro utiliza. Con la pandemia esto se volvió más grave. Entonces, el establecer contacto, como decimos, echar una llamadita, escribir un mensaje de texto, tocar a la puerta en casa de un vecino si algo nos preocupa, para preguntar cómo están. ¿Está todo bien? Sabemos que mucha gente no está bien, que los niveles de estrés y la preocupación que están pasando las familias son muy altos. Entonces, nunca está de más tratar de contactar y de decir si algo necesitas, aquí estoy. Avísame si te puedo ayudar en algo. Empezar a tratar de reconstruir esa conexión porque la hemos perdido. Los niños perdieron toda la conexión con maestros, con otras personas con las que ellos pueden platicar y decirles lo que está pasando en casa o cuando ellos indirectamente están siendo víctimas de abuso por la violencia doméstica. Porque sabemos que los niños sufren indirectamente o directamente también de abuso cuando hay problema entre los padres. Entonces, el tratar de comunicarnos con nuestros seres queridos, el tratar de ofrecer ayuda es bien importante. Y lo que decía, buscarnos en SAFE. ¿Puedo compartir los números ahora? Sí, por favor. Nos pueden buscar por teléfono al 512-267-7233. 512-267-7233. Por mensaje de texto nos pueden escribir al 737-888-7233. O en nuestro sitio de internet, nuestro sitio web que es safeline.org diagonal chat. Ahí pueden chatear con alguien. Siempre encontrarán nuestros servicios las 24 horas del día, todos los días del año. Siempre estamos disponibles en inglés, en español y en otros idiomas también con intérpretes. Todos nuestros servicios son absolutamente gratuitos. Nunca importa el estado migratorio, jamás pedirán en SAFE ningún tipo de papeles. Y bueno, estamos ahí para apoyarlos con cualquier pregunta, con cualquier duda. Toda la información es confidencial. Muchísimas gracias. Ella es Ileana Aguilar, encargada del Departamento de Educación de SAFE Alliance. Y por último, Perla Arellano, coordinadora para el Centro de Texas de Lone Star Victims Advocacy Project. ¿Algún otro mensaje que quisiera darle a nuestra comunidad rápidamente? Sí. Nuestros servicios desde antes del coronavirus siempre fueron remotos. Entonces, nosotros particularmente trabajamos con comunidades en áreas rurales de Texas. 80 condados abarcan nuestra área de servicio. Entonces, 40 en el este de Texas, 40 en el centro. Y ellos, las personas no tienen que venir a nuestras oficinas. Nos comunicamos con la cliente a través de correo postal, correo electrónico, mensaje de texto, llamada telefónica. Si viven aún con su agresor, porque entendemos que es difícil dejar esa situación, también coordinamos con la cliente para comunicarnos de una manera segura con ella o él, para que no se dé cuenta al agresor. Nuestros servicios son gratuitos y ofrecemos apoyos legales, servicios legales gratuitos de migración, como las peticiones que ya mencioné. Pero, además de eso, si necesitan ayuda encontrando un albergue o una organización sin fines de lucro que le ayude en su área rural, nosotros también tenemos ese contacto con esas organizaciones y podemos ayudar, ponerlo en contacto. Perfecto. Félix Herrera, Cónsul de Protección y Asuntos Legales del Consulado General de México, que recordemos que vamos a arrancar con la Semana Nacional de Violencia Doméstica, ¿verdad? Perdóname, ¿te tengo en mute o tú? Ya, ya, la Semana contra la Violencia Doméstica. Sí, que de verdad, muchísimas gracias por esa oportunidad. ¿Alguna otra información que quieras compartir, Félix? Pues no, mira, simplemente agradecer la oportunidad. Ojalá que la gente se involucre, se conozca un poquito de los recursos que hay disponibles, sobre todo para las víctimas. También darles el número de emergencias del consulado, igual es 24 horas o 7 días de la semana, es el 512-922-7906, 512-922-7906. Invitarlos durante toda esta semana, del 26 al 30 de octubre, vamos a tener, Melisa, con el apoyo de las organizaciones que están aquí acompañándome y otras más, vamos a tener cerca de 15 actividades durante toda la semana. A partir de las 9 de la mañana, van a ser generalmente 9, 11 y 1, cada día, 9, 11 y 1. Y vamos a tener sesiones informativas sobre estos mismos temas. Los invitamos a que nos sigan por Facebook Live, los vamos a estar transmitiendo. No van a ser por Zoom, no van a ser abiertos, digamos, por medio de Zoom, pero sí van a estar por Facebook Live. Así que invitamos a la comunidad que nos siga en nuestra página de Facebook, que la pueden buscar como Consulado General de México en Austin. Y ese día, esos días, estos días del 26 al 30, pues que se puedan conectar, nos pueden hacer preguntas, preguntas a las entrevistas que vamos a tener. Vamos a tener, Melisa, por ejemplo, a la policía de Austin que aquí está. También vamos a tener personas de la oficina del Alguacil en el condado de Travis. Vamos a tener gente de American Gateways. Vamos a tener, desde luego, Long Star. Vamos a tener a Dave. Vamos a tener la policía de Austin, creo que ya lo dije. Casa Marianela. Un consultor de una consultora que se llama Para. Refugees Services of Texas. Gracias, es decir, traemos mucha información, muchos recursos. Hay muchas organizaciones que se dedican a esto. Así que ojalá que la gente pueda realmente verlos, tomar ahí datos, tomar un teléfono, tomar algún consejo bueno para ellos mismos o para sus familiares, alguien que esté o un vecino, alguien que esté en esta situación y que lo aprovechen. Y siempre, desde luego, pues las puertas y los teléfonos del consulado están abiertos para toda la comunidad mexicana. Y si hay alguien que no es de la comunidad mexicana y llega a hablarnos por esa razón, desde luego que también los estaremos refiriendo como se debe a las organizaciones o a las agencias que se encargan precisamente de apoyarles en este tipo de casos. Muchísimas gracias. Recuerda, estuvimos hablando con Félix Herrera, consul de protección y asuntos legales del Consulado General de México aquí en Austin. También tuvimos como invitado al detective Montes, que es el detective del Departamento de Policía de aquí de Austin. Iliana Aguilar, encargada del Departamento de Educación de Safe Alliance. A Perla Arellano, la coordinadora para el Centro de Texas de Lone Star Victims Advocacy Project. Y también a Diana Leal, que ella es consejera o trabajadora social del Departamento de Policía de Austin. Así que muchísimas gracias. Recuerda, este fue tu programa Sirviendo a Austin. Yo soy Melisa de Pérez.